Javi con su nueva novia, ¿es la diabla? Y es que en redes sociales se está haciendo muy viral este video donde vemos a Javi con su supuesta nueva novia. Digo, supuestamente ya que en redes sociales están diciendo que Javi está saliendo con Gia, quien es la modelo principal de la canción La Diabla. En el video vemos que solo están comiendo y de fondo está la canción de La Diabla, dicha canción que grabaron juntos el video. Se dice que volverán a grabar otro video musical y por eso están juntos nuevamente. Sin embargo, las personas están diciendo otras cosas por redes sociales. Algunos comentarios dicen, Pues Javi sí tiene billetes, del pueblo y para el pueblo. No, si Javi tiene novia, me muero. Gia agarró fama de Galvancillo porque no era nadie. ¿Qué le ven a Javi? Sal de ahí, Javi. Que yo sepa, ella sale en un video de Javi. Esto es como una colaboración. Galvancillo le dio fama a Gia porque no era nada. Es su amiga. Javi dijo en una entrevista que él no es interesado en tener una relación. Él quiere con su música. No sabe ni qué inventar. No creo, se ve que estaban festejando su canción La Diabla, porque esa es la modelo de la canción. Si es verdad, el mismo Galvancillo lo dijo en un live. Como ven, muchas personas andan en desacuerdo acerca de este tema. Déjame saber en los comentarios qué opinan acerca de este video. Yo soy Miguel Ang y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic.